Ya, se hace su... Sí, ya está. Pero tienes que cuidar. Sí, licenciado. Tienes que cuidar porque... Al rato... Al rato se vaya. Al rato se vaya. Al rato se vaya, dice. No, porque de aquí mismo... Este te da para que puedas producir otro... Alimentar tres o cuatro de estas. Así es. Presidente, ¿sí? Hasta te pueden agrupar con otras mujeres. Otras mujeres, ¿no? Vamos a poner... Claro. De este podemos darle alimento a otros. Para salir con un grupo de señoras que tiene gallina. Así es. Vénganse, porque tomamos la foto. Pónganse en el agüita, ¿eh? Presidente. Un poquito en el precio. Mi modo.